El líder de la LAP de la Liga de Ascenso Profesional sigue siendo progreso y continúa con una diferencia apreciable. Ganó 3 a 1 frente a Cerrito en el Palermo. El gol de Mario García en el minuto 44 abre la cuenta para los gauchos del Pantanoso. Y va a llegar un interesante doblete de Hernán Lablaga. Qué golazo que hace a los 9 minutos del segundo tiempo al número 5. Y aquí llega para tocar la pelota muy cerca del área chica a los 15 del complemento para darle la victoria 3 a 0. Maximiliano Viera, jugador de progreso en su propia meta a los 35. Cierra el resultado 3 a 1, progreso sobre Cerrito. Vamos a la victoria de Albion frente a Rampla con doblete de Maximiliano Cayorda a los 25 del primer tiempo en versión penal. Rampla terminó con 9 el partido y ahí está el gol del Peto a los 23 del segundo tiempo para la victoria del pionero en el Estadio Olímpico. Josuán Berríos, el economiano, a los 27 del segundo tiempo ya en la jornada del lunes. Le dio la victoria a Rentistas frente a Bellavista por un tanto contra cero. Miramar Misiones, que continúa ahí muy cerquita del gaucho. Venció por mínima diferencia a Potencia con el gol de Denis Olivera llegando por el segundo palo y anota en el Estadio Obdulio Varela. Finalmente en el Goyenola de Tacuarembó, el rojo del norte venció por mínima diferencia a Juventud con el gol de Douglas de penal. Ahí estaba la definición del norteño.